Ya llegó el que andaba ausente, no estaba muerto, andaba de parranda Resucitó el muy desgraciado, al escuchar esta gran banda Le retencantan los versos, muertero de corazón What happened, les pide el peña, que toquen el avispón ¡Llenamos de vuelta! ¡Lle retencantan los versos, muertero de corazón! ¡Lle retencantan los versos, muertero de corazón! ¡Te las dedicamos con mucho respeto! ¡Saludos del monstruo muertero! ¡Para todititos vallen dejo! Todos haciendo la bulla, todos haciendo la bulla ¡Lle retencantan los versos, muertero de corazón! ¡Llevátenme la mano y la gente que vamos a hacer casa! ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Lle retencantan la cerveza, levántate, lujen! ¡Lle retencantan los versos, muertero de corazón! ¡Lle retencantan la cerveza, levántate, lujen! ¡Lle retencantan los versos, muertero de corazón! Gracias por ver el video.